Un hombre del club, un hombre muy querido, un hombre muy cercano y un hombre al que le deseamos lo mejor si continúa en la práctica del fútbol profesional y lo mejor también en lo personal. Primera semana de julio, o sea que no queda nada y esperamos que la gente una vez más esté con el club y conseguir cifras similares a las de años anteriores que éramos la envidia de la categoría, la envidia de otros equipos dentro de la categoría. Yo creo que es agradecer a la Federación de Peñas y en este caso a la Peña de Mieres del Camino por la realización del evento donde se mueven tantos esportinguistas, donde la gente viene a pasarlo bien, a hacer un día de confraternización y en este caso nos toca resetear, olvidar una temporada que hay que olvidar, que tenemos que reconocer que no cumplimos objetivos, que no cumplimos las expectativas que habíamos planteado a la oficina de inicio de temporada y solo nos queda aprender de los errores cometidos. Y en este caso pues estar cerca de las peñas que es lo que a nosotros nos da también mucho al esportinguismo, la afición, lo que nos hace ser diferentes y no queda otra lógicamente que estar aquí y encantados de estar aquí. ¿Te has fallado? Bueno pues al final en un equipo y en un club pues cuando no se consigue el objetivo fallamos todos. Yo creo que empezando por el Consejo de Administración que es el máximo responsable que toma las decisiones por la dirección deportiva y el equipo de la dirección deportiva y también porque los jugadores no han estado a la altura. Entonces en este aspecto pues lo que nos toca es, como comentaba antes a la afición, pues entornarme a culpa y ponernos a trabajar ya como ya estamos haciendo en el proyecto de la próxima temporada que esperamos que atraiga a la afición. ¿Hay que resetar la temporada también el equipo? Bueno, eso es obligatorio, tal y como está el fútbol en la actualidad y la configuración de las plantillas es obligatorio cada año que haya cambios. Lo que pretende es que cada año haya menos cambios. Bueno, y con la incorporación de la gente de la cantera del año pasado, más los que vienen este año, pues yo creo que cada vez tendremos menos fichajes, que es lo que también preocupa y ocupa a la afición y a vosotros, que preocupa el número de fichajes pero también ocupa que tengamos que tener gente que nos aporte porque es necesario tener gente de fuera que complemente a los de casa. Esa es cuando tienes a gente de casa también, porque al final la formación en mareo lleva unos ciclos y no todos los años tenemos gente que puede subir. Entonces sí es cierto que ahora llegan dos generaciones que apuntan mucho, que nosotros tenemos mucha confianza en ellos y que tenemos que ir dándoles paso a paso poco a poco y apoyando también con gente de fuera que de verdad aporten a la gente de casa. ¿El club se vuelve a marcar como meta el ascenso para la próxima temporada? Sin duda. Es que el Sporting en segunda división no tiene otra meta que pelear por el ascenso. Y este año el hecho de no haber estado ahí y no haber entrado en el play-off, pues hace que estemos decepcionados. Y no hay otra... no hay excusa posible ni hay otro calificativo posible más que la decepción. Bueno, esos jugadores que dices que tienen que complementar a los de casa, ¿este año por dónde se va a tirar? ¿Gente experimentada en la segunda división, que conozca la liga o vais a buscar en el mercado internacional? Bueno, si te digo la verdad, está en manos de Miguel Torrecille y de su equipo, pero estoy seguro que va a haber de todo. Es decir, gente con experiencia en la liga española, veteranos o no veteranos, pero con experiencia en España, españoles y también seguro que hay alguien de fuera, porque al final la labor de la Secretaría Deportiva es todo un año, viendo partidos, viendo fútbol, no solo en España, sino también fuera, porque en España hay mucha competencia. Equipos como nosotros o en superior categoría, que también están viendo jugadores españoles y no te queda otra también que buscar otras alternativas. Pero lo que sí está en la idea de todos es acertar, acertar más que el año pasado. Bueno, pues seguro que es un refuerzo de lujo y estamos en esa posición de poder alcanzar un acuerdo con la situación en la que él tiene, que es jugador de un equipo de primera visión tan importante como el Villarreal y a la expectativa. ¿En ese caso es positivo el consejo? ¿Positivo? ¿En el sentido de que pueda llegar? Bueno, somos realistas. Entonces estamos animados porque yo creo que sería un muy buen refuerzo para el equipo, pero de no conseguirse tampoco queremos, pues bueno, al final caer en unas decepciones permanentes. Gracias. Gracias.